El futuro de la agricultura pasa por la modernización del campo a través de la tecnología. Aplicaciones móviles o robots que realicen las tareas más pesadas serán en poco tiempo herramientas cotidianas para los agricultores. Estos días se han podido conocer en Sevilla algunas de las soluciones inteligentes que se pueden aplicar en sus explotaciones. En estas jornadas se habla del futuro del campo, herramientas de precisión que ahorran tiempo y dinero, como robots capaces de medir, por ejemplo, el grado de maduración de la uva y ayudar así a hacer más competitiva la producción. Con una serie de herramientas estadísticas o geoestadísticas, al final le va a decir, por ejemplo, dónde está más madura la uva o qué uva interesa cosechar antes o si es mejor no mezclar uvas porque tiene un grado de maduración muy diferente. La tecnología supone más información y mayor control y eso al final se traduce en mejor producción con menor costes. Mediante máquinas como esta ya es posible abonar una finca de forma automatizada. También se pueden utilizar aplicaciones móviles para detectar las malas hierbas o mediante imágenes por satélite mejorar la capacidad productiva de los campos. El sistema va a decir en qué, dónde aplicar más cantidad de, por ejemplo, de abonos o dónde aplicar más cantidad de semillas y dónde no hace falta aplicar tanto. Drones como este de Alafiza ya se usan para mejorar el rendimiento de grandes extensiones agrícolas. Este otro hará posible aplicar productos fitosanitarios de manera precisa y con este se puede calcular cuál va a ser la producción de una finca de árboles frutales. De esa forma se ven beneficiados muchos sectores dentro de la agricultura, por ejemplo, la cooperativa, que le permite de esa forma establecer ventas con anticipación a la recolección. El mayor reto que sean herramientas accesibles y competitivas para los agricultores que tienen ya en la tecnología a su mejor aliado.